Se vienen por ahora, tan solo por ahora, lentamente al sector de largada. Llegó mal en Jungblut al Cajón 2, pero allá viene Burgo, el piloto Álvaro Neumático al 1. Ahí está el Pepo Pérez y ahí está el piloto 0KM. ¿Quién te ha dicho que te ve Gastón Jock en la primera fila? Allá está León Ramos con Camili, con Ausili, con Florencia Medina, Julián Míngel, Bresina, Nico Anastasio y Ariel de Estrada. Ahí están las dos, Esperanza Largarona. Con Álvaro Neumático, su distribuidor oficial, Pirelli. Gran largada del Pepo, pero después se sacudió el auto, sin embargo se va igual a la punta de la carrera. Mirálo a Jock, cómo se quiere meter tercero por adentro, pelea y pelea y pelea. La máquina de Jock, pero acá viene el puntero, ahí se atravesó, trompo de Jock. Lo esquivaron de milagro, saque, sáquelo al auto, saque el ojo que corresponde. Allá va la máquina siempre del Pepo, que no lo puede llevar redondo, entonces Burgo lo va a empezar a medir con Jungblut que está tercero. Le tira por adentro Burgo, se acelera el Pepo y acelera. Acá viene para cumplir otra vuelta, pasa el Pepo Pérez. Pero Jungblut ya lo mide y lo mide y lo mide. En cualquier momento intenta la maniobra el piloto de Álvaro Neumático, pero mientras tanto a Jungblut se les viene, se les viene a la tercera ubicación. Y atención porque el pibe tiene ritmo, nada definido. Viene el Pepo Pérez, cumple otra vuelta de carrera. Bolle Técnica, líder de climatización de viviendas, comercios e industrias. El cuarto es la máquina de Leo Ramos, pero no me puedo descuidar en la recta Cidecar de la punta de la carrera, porque ya son tres los que pelean, porque el Pepo ahora parece haber solucionado la barrida de trompa. Acá está cumple vuelta, pasa otra vez Burgo, pasa la máquina de Jungblut. Ahí va siempre, ahí está la máquina de Ramos, pero me parece que el piloto de punta alta tiene auxilio y con qué correrlo. Ahora en la tres, en la cuatro, viene el Pepo como antes, se acuerda, viene el Pepo, viene el Pepo, entra en la última vuelta de carrera. N.E. Distribuciones, eso es todo para tu construcción, lo cual más amplio stock y el mejor precio. Ahí va el piloto carnicería, se le gela águila a la recta Cidecar, los últimos intentos del piloto Álvaro Nettico. Se la va a jugar Burgo por adentro, pero viene el Pepo, se la juega Burgo, se la juega Burgo, 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 Burgo. Rueda, rueda, final de bandera verde. Señores, creo que la ganó el Pepo Pérez, se jugó la máquina de Burgos. Créame, créame que hay que esperar lo que dice la clasificación oficial.